El alumnado y profesorado de las escuelas artísticas municipales han estado esta semana por todos los centros educativos del municipio en el marco de la fiesta de la Ruta del Almendrero en Flor, unas visitas en las que han estado realizando unos conciertos escolares para enseñar a los más pequeños nuestro folclore. Vamos a estar por todos los centros educativos de Valsequillo promocionando la fiesta del Almendrero en Flor y vamos a estar divulgando un poquito de nuestro folclore tradicional para acercarnos con ellos, con la música, a los más pequeños. Unos conciertos en los que incluso el alumnado se ha animado a interpretar algunos de estos temas musicales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!